Persianas GM, 30 años dando respuesta personalizada a nuestros clientes. Celosías, puertas, mosquiteras, persianas, estores, sistemas de protección solar. Controla tu casa con un clic. Trabajamos en la innovación, impartiendo a nuestros clientes y trabajadores cursos de formación para poder ofrecer las últimas novedades. Pregunta a tu distribuidor oficial por Persianas GM. La mejor calidad con el mejor asesoramiento está en el polígono industrial Arrozas Tauste. Y a estas horas a las 6 de la tarde vamos a escuchar a la cofradía de San Saturnino. Será dentro de unos minutos porque antes tenemos que conocer dónde se encuentra nuestra compañera Sara Fernández. Sara, muy buenas tardes de nuevo. Hola. Bueno, buenas tardes. Estamos ya a los lugares que más visitas recibe a lo largo de las fiestas. Es el origen de todas estas jornadas que se hacen mundialmente conocidas. Es en la capilla de San Fermín la figura que más fotos recibe, como decimos todos los visitantes. Son cientos y cientos las familias, las personas de fuera que vienen hasta aquí, como ellos. Hemos estado con ellos, que les hemos visto cómo se han acercado al santo para también hacerse una foto en familia. Cómo es algo tradicional, ¿no? Una visita tradicional. Sí, nosotros, por lo menos una vez en San Fermín, nos gusta venir a toda la familia a la capilla para venir y para que los niños vean al santo, ¿no? Sí, porque las fiestas son eso, muchas fiestas gigantes con los niños, pero también el origen. Sí, eso, sí, al final el origen y por qué es todo esto, el motivo y el sentido de las fiestas. ¿Qué siente uno cuando mira a San Fermín? Emoción, sí. Además, hoy, justamente, que no está muy llena, porque normalmente es muy difícil acceder, ¿no? Y siendo ya el último día, pues todavía se merece mejor venir y está un roto y tranquilo. Cuando uno se pone tranquilo delante del santo, ¿qué le pide? Para todo el año. Pues yo creo que lo típico, ¿no? Salud, que acompañe la salud, el trabajo, los estudios de los niños, que todo vaya bien. Pues bueno, yo creo que lo que pedimos todas las familias, ¿no? Bueno, tú, cuéntame, tú ya te has hecho la foto ahí con San Fermín, ¿no? Sí. ¿Sueles venir siempre con tu hermanita y con tus papás? Sí. ¿Y te gusta venir? Sí. Dime qué le has pedido a San Fermín. Que te ayude. ¿Qué más? No sé, nada más. Tus papás han dicho que tengas buenos estudios, ¿a que sí? Bueno, pues, y que se porten bien, exactamente. Bueno, pues muchas gracias y sigáis disfrutando. Bueno, pues, igual, María Paula, pues es esto. Esto es la emoción que se vive en esta capilla durante todos estos días, que es, como os digo, es una de las visitas más populares de estos 14 días de fiesta. Viene por aquí el sacristán, el responsable de que todo esto, bueno, pues esté organizado. Freddy, ¿cómo es trabajar en la parroquia de San Lorenzo y aquí, en la capilla? No sé cómo explicarles, aparte que es una devoción muy bonita, pero un compromiso bastante fuerte, ¿no? Tienes que entender que casi estás a cargo de, si no estás en la parroquia, claro, cuando estás en la parroquia también, sí, pero se encarga de todo, de que haya orden, limpieza. Y te sorprendió, me decías, el primer día, de toda la gente que viene de todas las partes del mundo. Muchísima, muchísima, la verdad. Es que, como siempre, todo el día está a tope la capilla. Hoy, no sé, hoy lo veo poco, porque, no sé, igual sea el último día, pero siempre está a tope. Por eso hay que estarse un poco constante de un lado a otro lado, sí, porque hay muchos que quieren subirse, porque la devoción al patrullo es muchísimo. Subir ahí arriba, claro. Sí, que quieren tocarlo, obvio, pero, lamentablemente, para eso tenemos una réplica que se saca en ese circuito. Muy bien, venga, pues, muchas gracias, Freddy. No hay por qué, a ustedes. Bueno, pues, María Paula, desde aquí nos despedimos, como no puede ser mejor manera, con la figura de San Fermín al fondo. Y nada más, os emplazamos, hasta el año que viene. Gracias, Sara Fernández, por todo tu trabajo durante los últimos meses y también por estos directos durante los San Fermines. Y a Durde Zubieta también. Eso, y a Durde Zubieta por vuestro trabajo y por demostrarnos vuestra profesionalidad. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar buena música. Sí, porque ahí Sara tenía mucha tranquilidad, pero aquí se va a armar una gorda. Porque, ¿quién está con nosotros? ¡La cofradía de San Saturrino! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Después hablaremos con ellos, Paula. Sí, les vamos a hacer esperar un poco. Sí, que esperen. Eh, aquí. Que esperen. Sí, sí, sí. Para que estén ahí quietitos y tranquilos. Sí, sí. Porque antes tenemos que dar paso a nuestra compañera Amaya Madinabeitia, que una tarde más, porque se está poniendo morada. ¿Ah, sí? ¿Pero hoy va a preparar algo o no? No sé. Amaya, buenas tardes. Hola, chicas, si te gustáis, os saludamos. Javier Díaz, el chef de la Alhambra y yo, como todos los días, desde este restaurante de lujo en Pamplona, ¿Qué tal, Javier? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, y con unas fresitas ya, vamos, es que esto va a ser la locura, ¿no? Sí, vamos a hacer un postre muy digestivo y sobre todo muy refrescante para estos sanfermines que lo vamos a necesitar. Exacto, bueno, con este color esplendido de las fresas que nos propones y aquí una serie de especies maravillosas que yo percibo el olor. Mis compañeras no lo perciben ni los espectadores, pero yo les puedo transmitir que aquí huele de maravilla. ¿Y qué es esto? Es un plato que hacemos, un postre muy original que gusta mucho, son fresas especiadas con helado de cuajada de la ulzama y pipas de calabaza agarrapiñadas, ¿vale? Entonces, para ello, tenemos aquí fresones o fresas, las lavamos bien y las cortamos en cuartos, ¿vale? Tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer, tenemos aquí las diferentes especias que le van a dar, los van a macerar y madurar y va a quedar una textura muy rica. Muy bien, ¿qué es cada una? Cuéntanos. Pues esta, por ejemplo, es anisete o matalauva, que le llaman por ahí. ¡Qué delicia! Un poquitín, ¿no? Una pizca, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? Luego tenemos un poquitín aquí de nuez moscada. ¡Ay, me dejas a mí, Javier! Venga, que ya estoy aprendiendo mucho de cocina, estos sanfermines. Esto, bueno, está siendo una lección, la verdad, impresionante. Ahí, un poquito. Eso es, siempre se aprende y a lo mejor yo también puedo aprender algo de ti. Bueno, bueno, Javier, podríamos casi presentar un programa de cocina, tú y yo, ¿eh? Bueno, hablaremos con Roberto a ver si... A ver, Roberto, nos está siguiendo, ¿no? Aquí tenemos a Javier Díaz, que es un gran comunicador y cocinero, ¿verdad? ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos pimienta negra molida. Sí. Echamos también un cinto. Un poquito de pimienta negra. ¿Esto qué es? Blanca, molida. Blanca, venga, un poquillo yo, ¿eh, Javier? Sí. Que ya es mi lección avanzada, ¿no? Venga, adelante. Y un poquitín de canela molida. Canela molida. Tenemos la canela ahí, que también es muy aromática. Eso es. Y para terminar, un poco de menta picada. Menta. Menta. Venga, un poquillo yo, que me encanta. Sí, échale. Un poquito de menta. Le da un toque muy refrescante. Eso es. Y una conjunción de sabores muy rica va a quedar, ¿vale? Venga, muy bien. Por otra parte, tenemos... O sea, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco especias y la menta, ¿verdad? Tenemos un licor de naranja, que vamos a hacer un poco generosos. Echamos un poquitín. Fresa y naranja siempre combinarían, Javier, ¿verdad? Y luego, esto que le da un contrapunto muy agradable, que también es interesante, que es un poco de vinagre de Módena. Vinagre de Módena. Las fresas, había un postre muy antiguo, que se hacía aquí en pueblos de Navarra, que eran fresas con vinagre y zumo de naranja. ¿Vale? Entonces... Qué rico, ¿no? Qué buena combinación. Esa receta, unas gotas de vinagre de Módena. Sí. Javier, porque aquí mezcláis... O vinagre de vino. También, ¿verdad? Vinagre de vino tinto. Claro. Mezcláis tradición y modernidad, ¿verdad? Eso, sí, sí. Sobre todo en el Alhambra tenemos raíces, hacemos una fusión de cocina tradicional, moderna o de vanguardia y luego, sobre todo, de temporada. Entonces, combinamos un poco las tres cocinas, ¿vale? Eso, esos son los tres pilares de esta cocina. Entonces, dejaríamos aquí macerar durante cinco u ocho minutos aproximadamente. Siempre el tiempo importante, cinco u ocho minutos. Eso, ya tenemos las fresas especiales para empezar a emplatar. Pero, por otra parte, tenemos el helado de cuajada, que ya lo hemos terminado, que ponemos a infusionar leche, nata, leche de cuajada de aquí de la Ultama. Perfecto. ¿Vale? Con un poco de nata, azúcar y yema de huevo. Entonces, hacemos como una crema inglesa, dejamos madurar una noche en cámara y luego ya lo turbinamos. Y aquí tenemos el helado de cuajada. Helado de cuajada, delicioso. Estupendo. Y luego, por otra parte, tenemos las galletas de manzana deshidratadas, que la ponemos cortada en la corta fiambre, es muy fina, en un silpak, y lo metemos toda tarde al horno, 85 grados, durante cuatro o cinco horas. ¿Vale? Ay, así queda la manzana, ¿eh? Y tenemos una galleta de manzana. Mira, una galleta de manzana, ¿verdad? Y luego, por último, esta es una receta que me enseñó a mí mi abuela. ¿Sí? Gracias a ella también, pues hoy he sido cocinera. Claro. ¿Y cómo se llamaba la abuela, Javier? Crucita. Crucita. Sí, mi abuela. Eso, ¿dónde vivía? ¿En Arroni? Sí, sí, sí. Ajá. Siempre hacíamos, pues, garrapiñadas, turrones, guirlaches, polvorones, en Navidad, sobre todo. Claro. Y bueno, hacíamos la típica garrapiñada, como las hacen en un juez, por ejemplo, que son exquisitas. Qué bueno. Pero estos son con pipas de calabaza. ¿Pipas de calabaza? Entonces ponemos misma proporción de agua que de azúcar que de pipas de calabaza. Sí, bueno, y así quedan, ¿eh? Por cierto, vamos a mostrarlas bien. Estas son las pipas de calabaza, pues, bueno, garrapiñadas, eso es. Se ponen a fuego a cantidades iguales y ya van hirviendo. Primero se empanizan y luego van caramelizando. Ya las retiramos y las separamos, ¿vale? Muy bien. Y esto le va a dar también un punto muy agradable con la combinación de las fresas especiadas y el helado de cuajada. Venga, adelante. Pues ahora queremos verlo. Paula y María ya vamos a hacer el montaje del plato. Venga, adelante. Paula y María que nos siguen atentamente todos los días. Vamos a darle un poco de envidia y si no les acercamos luego... Eso, que estamos muy cerquita de aquí a Carlos III en un paseo, ¿no, Javier? Dos raciones para que degusten. Eso, aunque bueno, Javier, aquí tiene mucho trabajo. Y lo lleven más fácil estos enferminos. Eso, es que tiene todo el comedor ahí esperando a probar estas delicias que hacen aquí en la Alhambra. Pero bueno, igual les hacemos una visita de Javier. Sí, sí, seguro que sí. Venga, sorpresa. Bueno, entonces ponemos ahí en la base del plato las fresas especiadas. Luego le vamos a poner el helado de cuajada. Ahí lo tenemos. La cuajada de la alhambra. Perfecto. Le vamos a poner... La manzana... Ahí. Muy bien. Bueno, ponemos un poco así a un lado. Así está bien también. Perfecto. La manzana deshidratada y luego ya le ponemos... Las pipas. Las pipas de calabaza garrapiñada. La manzana, como lleva un rato hecha y hay mucha humedad aquí en la cocina con todo el calor en San Fermín. Sí. Pero bueno, esta como lo llevo un rato para grabar se ha quedado un poco húmeda. Claro. Pero lo bueno es que se quede crujiente y se nos quede ahí. Eso, se quedaría piesita, ¿no? Pero claro, como llevamos aquí un ratito charlando, entre que trabajamos y hablamos un poquillo, ¿no, Javier? Los pies que quede en su punto crujiente y entonces nos queda muy bonita. Y este sería nuestro plato de fresas especiadas para estos San Fermín y refrescante. Y bueno, espero que les guste a los telespectadores. Efectivamente. Bueno, pues a los telespectadores, un abrazo fuerte y un saludo desde la Alhambra. A nuestros compañeros también, con Javier Díaz. Javier, adiós, ¿verdad? Adiós. Adiós, chicos. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Gracias, Amaya, Javier. Oye, Paula, que todavía tienen como un cuarto de horita, ¿eh? Ya acabamos un poco antes, pero nos podéis acercar el postre sin ningún tipo de problema, ¿eh? Sí, sí, sí. Nosotros en cinco minutos volvemos otra vez aquí, a Viva San Fermín, con la San Fermín. Así que venga, chicos, empezar a afinar los instrumentos. A ver, a ver, a ver, ¿qué tal suena? Bien, bien, bien. Ya vais cogiendo el tono, ¿ya? Persianas GM, 30 años dando respuesta personalizada a nuestros clientes. Celosías, puertas, mosquiteras, persianas, estores, sistemas de protección solar. Controla tu casa con un clic. Trabajamos en la innovación, impartiendo a nuestros clientes y trabajadores cursos de formación para poder ofrecer las últimas novedades. Pregunta a tu distribuidor oficial por Persianas GM. La mejor calidad con el mejor asesoramiento está en el polígono industrial Arrozas Tauste.